Hasta la zona de San Lorenzo, en el corazón de la Sierra Maestra, llegaban los pasos del depuesto presidente de la República en Armas, Carlos Manuel de Céspedes, quien dedicó los 34 días de su estancia a una de las obras más humanas, alfabetizar los vecinos de este lugar, hasta su muerte en combate desigual a manos del Batallón de San Quintín el 27 de febrero de 1874. 150 años después, la obra es más grande cuando la asumen quienes transforman infraestructura y espiritualidad de una comunidad, en la cual sus hijos son descendientes de quienes una vez el padre de la patria dijo gracias. En esta fecha de significación para la nación, pobladores del municipio Terce Frente de Santiago de Cuba se dieron cita en el complejo monumental dedicado a honrar su memoria para rendir ofrenda, hacer canción y la palabra, Hacemos realidad una frase de Céspedes que ha sido refrendada ampliamente por nuestro pueblo en la defensa del carácter socialista, martiano y fidelista de la revolución iniciada por él hace más de 150 años. Y decía Céspedes, la unión y el patriotismo son nuestros baluartes y bajo su amparo seremos invencibles. Nunca olvidar estas palabras de Céspedes. Momento de más para reafirmar compromiso por una representación de jóvenes que recibieron el carnet de militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, símbolo de un pueblo que de nuevo subió al mismo lugar donde Carlos Manuel de Céspedes ofreció su última lesión de valor y entrega a los ideales que son parte indisoluble de la nación. José Vladimir Pérez e Irán Suárez Bayán, Canal Cubano de Noticias.